Hola, no sé si has visto alguno de mis vídeos, pero este vídeo lo voy a hacer totalmente diferente a los que realizo habitualmente. Hoy voy a empezar al revés, voy a explicar, o sea, voy a comenzar explicándote cuál es el problema y durante este vídeo voy a desarrollar para saber cómo llegar hasta aquí. Seguro que tú y todos los que utilizamos Acrobat en el sector gráfico utilizamos la opción de previsualizar para saber qué porcentajes tiene la imagen, el documento, la pastilla, etc. Seguro que tú lo utilizas a diario. Pues, ¿qué te parece si te indico que ves con cuidado, ojo, que posiblemente esos valores que te están mostrando Acrobat no sean los reales? Y seguro que ahora tú piensas, Dani, ¿pero qué me dices? Esto no es posible. Pero si yo estoy utilizando ese previsualizador y me estoy fiando de él para saber los porcentajes que tiene. Pues yo te voy a indicar, cuidado, cuidado, que posiblemente no sean los valores reales que tiene el documento. Y justamente de eso va a ir este vídeo, de explicarte cómo funciona ese previsualizador, cuándo te tienes que fiar de esos valores y cuándo no te tienes que fiar de esos valores. Créeme que es un curso muy interesante y creo que es muy recomendable que lo veas entero para que aprendas cómo funciona esta herramienta de Acrobat. Ahora, por ejemplo, vas a ver esto que ves en pantalla, que es un fondo naranja, ¿vale? Es un fondo naranja normal. Y fíjate en los valores que nos muestran Acrobat, un 1, un 29, un 65 y un 7. Esto es lo que tú estarías viendo en tu ordenador. Pero fíjate si ponemos el inspector de enfocus pit stop, que nos muestra otros porcentajes totalmente diferentes a los que nos está mostrando Acrobat. Y ahora la pregunta del millón es, ¿qué porcentajes son los reales? ¿Cuáles son los porcentajes que realmente están en el PDF? ¿Lo sabes? Bueno, yo te lo indico. Son los que nos están mostrando en focus pit stop, que son estos valores de aquí. Entonces, ahora la pregunta es, ostras, Dani, ¿y por qué Acrobat me muestra otros valores totalmente diferentes? Pues justamente eso es lo que te voy a explicar. ¿Por qué Acrobat nos está mostrando otros valores totalmente diferentes? Y por eso tienes que tener cuidado de fiarte o no, o de aprender a utilizar el previsualizador para saber cuándo fiarte de esos valores y cuándo no. Bien, como sabes, desde mi canal de YouTube suelo realizar vídeos, cursos y explicarte trucos, como el de hoy, para dos cosas. Una es que aprendas a trabajar correctamente y que aprendas cosas nuevas. Es información y cursos totalmente gratuitos, con lo cual te recomiendo que te suscribas a mi canal para estar al día de estos cursos y formaciones que voy realizando. Además, todo ello es contenido de muy alto valor y créeme que es una formación que vale mucho la pena. Y como te he comentado, la estoy realizando totalmente de forma gratuita, con lo cual te recomiendo que te suscribas. Bien, como sabes, mi nombre es Daniel López, soy el director técnico de IDESOFT, tu consultoría de color y automatización. Pongo la intro y comienzo este interesante curso para explicarte cómo aprender a trabajar con Acrobat. Bueno, como te he dicho, ahora te voy a explicar cómo funciona el previsualizador de salida de Acrobat, para que sepas cuándo estás viendo los porcentajes correctamente y cuándo no, y sobre todo cómo es ese funcionamiento que tiene el previsualizador, para que aprendas a trabajar correctamente. Ahora, como verás aquí, he creado dos PDFs bastante sencillos, con dos pastillas de color. En la parte superior están en cuatricomía y en la parte inferior están en color directo, en color pantone. Este que pone sin perfil ICC es que no tiene perfil ICC incrustado y este de aquí sería un PDF X en donde tiene perfil incrustado. Si no sabes que es un PDF X, te recomiendo que veas este vídeo que realicé hace unos días en donde te explico cómo realizar PDFs correctos para imprenta, porque todo va vinculado, una cosa, con el curso que vas a ver hoy. ¿Vale? Como ves, por ejemplo, este de aquí, el que tiene perfil incrustado es Coated Fogra 39 y el que pone aquí también es Coated Fogra 39. O sea, como verás, los dos están utilizando el mismo perfil de simulación. Ahora fíjate en los valores que nos indica aquí que tiene de cuatricomía un 7, un 41 y un 68 y vamos a compararlos con los que nos indica el inspector de Enfocus Pit Stop, que es lo que tiene realmente el PDF de porcentajes. ¿Vale? También 6,9, 41, 68, 0,4. ¿Vale? Con lo cual es lo mismo. Las pequeñas diferencias que hay es porque Acrobat no trabaja con decimales y en el caso de Pit Stop sí que trabaja con decimales. Pero bueno, fíjate que es los mismos valores. Es importante que te acuerdes de este valor, 7, 41, 68, porque es lo que realmente hay dentro del PDF. Ahora lo que voy a hacer es cambiar el perfil de simulación para que empiezas a entender cómo funciona. Ahora, por ejemplo, voy a cambiar el Coated Fogra 39 y voy a poner, por ejemplo, Ellison Newspaper 30. Fíjate en el color para que veas cómo va a cambiar. ¿Vale? O sea, fíjate en el color naranja, sobre todo fíjate en el superior. ¿Vale? ¿Ya has visto cómo ha cambiado? O sea, aquí nos ha cambiado el color, en el pantone no. ¿Vale? Antes estaba muy igualado. Y ahora fíjate porque aquí nos continúa manteniendo los mismos porcentajes, 7, 41, 68. Y entonces te preguntarás, Dani, ¿y por qué ha cambiado el color? Muy sencillo, porque lo que nos está indicando Acrobat es estos porcentajes, estos valores, qué color va a salir si aplicamos este nuevo perfil que hemos seleccionado, en este caso, el ISO Newspaper. ¿Vale? O sea, si te das cuenta, aquí que no tiene perfil incrustado, lo que ha hecho es modificarnos la previsualización sin modificar el porcentaje. Pero ahora vamos a hacer lo mismo en el PDF que tenemos, que es un PDF X, que sí que tiene perfil ICC incrustado. O sea, si te das cuenta, también tenemos 4 de FOGRA 39. Si venimos aquí, también nos aparece los mismos porcentajes que antes, 7, 41, 68. Y si le damos aquí al inspector de Focus Pit Stop, también nos aparece lo mismo que antes. O sea, está exactamente igual. Pero ¿qué ocurre en este PDF si cambiamos también el perfil? ¿Vale? Vamos a seleccionar este de aquí. ¿Ves que no altera el color? ¿Te acuerdas que en el otro no se ha cambiado totalmente el color del naranja? Aquí no lo ha cambiado. Pero fíjate los valores que nos pone. ¿Te acuerdas que antes había un 7, un 48, un 41 y un 68? Ahora aquí nos muestra un 1, 26, 63, 6%. O sea, los valores totalmente diferentes. Entonces, ¿por qué nos está mostrando esto? Porque lo que hace Acrobat con el previsualizador, si ve que hay un perfil ICC incrustado, lo que nos hace es gestión de color. Nos está aplicando en el previsualizador la gestión de color y nos está indicando que estos serían los porcentajes que tendría el documento cuando es convertido al perfil ICC que hemos seleccionado. ¿Lo has entendido? O sea, es muy heavy. O sea, lo que hace Acrobat es, si tiene perfil ICC incrustado, es cuando seleccionamos otro de previsualización en el previsualizador de salida de Acrobat, lo que nos está haciendo es aplicando la gestión de color e indicándonos qué porcentaje va a tener con ese nuevo perfil de simulación que hemos seleccionado. En cambio, si no tiene perfil ICC incrustado, lo que nos está haciendo es asignar el color. Acuérdate también que hice un vídeo aquí, que lo verás, que es qué diferencia hay entre asignar y convertir a perfil ICC. Un vídeo también bastante interesante para que lo puedas ver. ¿Has entendido las diferencias? Acuérdate que si tiene perfil ICC incrustado nos hace la simulación convirtiendo el color e indicándonos los porcentajes que va a tener. Bueno, a mí personalmente no me gustan, ¿vale? Porque un 1.26.63.6 para mí está mal convertido. Acuérdate que todo lo que es Adobe por defecto, la conversión de color es mediante LAB y no mediante Device Link. También realizo un vídeo que te lo tiene la importancia de convertir por Device Link en verde por LAB, que es lo que nos está haciendo Acrobat. Tampoco te puedes fiar al 100% de estos porcentajes porque ya te digo, esta conversión es por LAB y tampoco es al 100% fiable. Pero sí que quería que entendieras por qué aquí nos aparecen unos valores y nos aparecen otros, ya que es importante. Imagínate, por ejemplo, que el PDF que te entregan lo han hecho sin perfil ICC o con perfil ICC incrustado, pero tú estás haciendo la simulación con otro diferente. Con lo cual aquí estarías viendo unos porcentajes que no tienen que ver con la realidad. Si te das cuenta, aquí en el Infocus Pit Stop nos continúa indicando que hay un 6.9, 41, 68.3. O sea, realmente en el Infocus Pit Stop Inspector nos continúa indicando lo que realmente hay dentro del PDF sin realizar estas simulaciones o conversiones de color. Espero que te haya quedado claro. Es un tema que creo que es importante y muchas veces si no tenemos bien configurado lo que es la gestión de color de Acrobat con los PDFs que nos están viniendo, los porcentajes o datos o visualizaciones que estamos viendo no son correctos. Bueno, espero que ahora hayas entendido y comprendido muchos de los problemas que seguro que te han ocurrido y que no sabías cuál era el motivo y que ahora sepas cómo trabajar correctamente con el previsualizador que tiene Acrobat y cómo saber si esos porcentajes que estás viendo son los reales o no son reales. Por eso, ya sabes, si te ha gustado este vídeo, dale al like, suscríbete a mi canal para estar al día de los cursos y formaciones que voy realizando, que recuerda que es totalmente gratuito. Y sobre todo, ya lo sabes, si quieres que tanto tú como tu empresa de sector gráfico crezca, avance, sea más productivo y más rentable, contacta conmigo. Yo como consultor estaré encantado de ayudarte a ti y a tu empresa a conseguir que avance y crezca, a que sea más productiva y a que consiga una mayor rentabilidad. Ya sabes, si quieres avanzar y crecer, contacta conmigo. Te espero.